Tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas que pedirles, muchas cosas pedagógicamente que hablarles. Sigo creyendo que hay un plan, sigo creyendo que hay un plan de la unificación de la isla, que no es un plan, una diferencia, es relaciones diplomáticas, eso es una cosa, relaciones diplomáticas, eso desde que el hombre comienza a hacer sus primeros pasos de guerra, que comienzan a definirse las clases sociales, la diplomacia ha sido el aliciente para que las cosas se suavicen. Yo en la diplomacia creo por historia, pero una cosa es diplomacia y otra cosa es imposiciones, como fueron la invasión de Haití, como fue el intento de regresar a España, como fue el primer viaje de Colón, el segundo viaje de Colón, o sea que realmente hay esa diferencia. Entonces la intención de la unificación de la isla no es diplomacia, es una imposición de los países ricos. Y eso cada día se está visto, se deslumbra la parte legal, porque la parte de la invasión real, eso comenzó desde la independencia nacional, eso comenzó, la invasión comenzó desde ahí y se agudizó en la época de Trujillo. Y luego de ahí la invasión pacífica ha sido un hecho. Veo que llega un nuevo ministro de exterior, Álvarez, que se ha definido en la historia de su vida política en intentar la unificación de República Dominicana y Haití. Eso me recuerda a mí, lo que van a ver ahorita, el caso que lo voy a repetir por petición de alguna persona, el caso de Singapur, porque Singapur es una isla y es el segundo país más rico del mundo. Entonces eso me acuerda que nosotros somos, somos una isla, pero estamos bien ubicados, estamos en el ombligo del mundo y Estados Unidos, como me decía un amigo mío, Manolo, pero ¿para qué le puede interesar este país tirapé o a los países grandes? No, espérate. Geográficamente nosotros somos el puente, inclusive ustedes ven en los periódicos que gente famosa, un rey que va para tal sitio, un presidente que va para tal sitio, la hija de tal cosa. Cuando hay cualquier situación rara, aquí es que vienen o a buscar combustible o a esperar que pase una tormenta, es porque somos el ombligo del mundo. Cuando tenemos una posición, y si hablamos sobre las condiciones de minas en el subsuelo dominicano, tenemos riqueza en oro. Bueno, recuérdense que la Golf and Wester, la Falcon Bridge, están aquí, es precisamente no porque hay tapita de Persicola, ni de Coca-Cola, ni de Presidente, es porque hay minas, inclusive se dice que tenemos condiciones petroleras altísimas. Ya ahí en San Pedro de Macorí, en el mar, en el mar de San Pedro de Macorí, ya están haciendo los estudios para determinar la cantidad, y según dice Bernardo Vega y también Gutiérrez Félix, que en San Juan de la Maguana, en la parte del mar, en esa parte de ahí, es donde somos ricos en asunto de petróleo. O sea que tenemos demasiadas razones el por qué Estados Unidos le puede interesar a Haití y la República Dominicana, y una idea sería crear una tercera república que así se llamaría simbólica, pero que sigue siendo la misma cosa. ¿Cómo así? Tira un muro, en el muro construyen muro, edificio, hoteles, restaurantes, zona franca, negocio, y eso se convertiría en el sitio ideal para que sea un país, un país de nadie, ni al mismo tiempo de Estados Unidos. Para hacer mil cosas que Estados Unidos quisiera, con esa tercer país, que así se llamaría, que sería la franja de la frontera. Cada vez que yo veo que salen estas noticias así, que Estados Unidos, que República Dominicana, por ejemplo aquí, encuentro militar en la frontera, militares dominicanos y militares haitianos, se comprometen a hacer actividades en conjunto. Cuando yo veo todo ese tipo de estrategia, más que estamos en manos de un presidente neoliberal totalmente entreguista, que le importa entregar este país, aunque pierda el nombre de República Dominicana, y se llama cualquier cosa, hasta país bananero, o el país de la verga, o el país de los muros, o el país organizador de la tercera república, o sea, pendejada así, Luis Sabinader, está en la disposición de hacerlo. Y verán ustedes, que yo no le doy seis meses, para que Luis comience la campaña electoral, para su segundo periodo presidencial. Es como ya, hay algunos comunicadores, que ya comienzan a dar regalos, a dar ayuda a los seres humanos. Ya hay comunicadores dando ayuda por televisión, dando esto, dando lo otro, pero no es más, que no es humanismo, es una campaña electoral, ya que arrancaron su campaña. Este es un país que comienza la campaña electoral al otro día, y ya prácticamente, estamos en la campaña electoral. Miren, Miren,